Bueno, él era mi enamorado. Era, porque lo encontré con la chica. ¿Y a dónde te ha ido con este enamorado? Un año. Él me llamó en una reunión con amigos en común. Bueno, él me llamó para que vaya a recoger mis cosas. Y yo fui, pero vi que el carro no esté afuera, porque no me quería encontrar con él, porque allá había rumores de que él no estaba... ¿A recoger tus cosas de dónde? De su cuarto. Sí, de su cuarto. Yo tenía llaves. ¿Qué tipo de cosas tenía? ¿Estos enseres? Ah, no, le había prestado unos adredones, unas frazadas, unas almohadas. ¿Eso era tuyo? Sí, mío. Yo le había prestado a él. ¿Él qué la tiene? Él tiene 19 años. ¿Tú? Yo tengo 16 años. Ya, entonces él me llama para que yo me vaya a recoger mis cosas. Y ya, pues entonces yo voy, veo que el carro no esté afuera, porque yo no me lo quería cruzar, porque yo ya no quería estar con él, porque como los rumores me habían llegado, yo ya no quería estar con él. ¿Era infiel? Me quemé, ajá, sí. Y entonces, ya, pues fui, como el carro no estaba afuera, abrí la puerta, pasé a la casa, pasé a su cuarto, y a la hora que abro el cuarto, encuentro a la chica que estaba con brasier y calzón, en la cama. Y él estaba uniformado, estaba con su uniforme de tránsito. Estaba ya saliendo, pero al ver que yo entro, la chica le dijo, ay, es la mocosa estúpida, le dijo. Y yo le dije, ¿qué quién era ella? Y le dije, ah, ¿con qué era verdad? Ay, ya, le dije. Entonces, al ver que estaba ahí la chica, ella dijo, ¿qué? ¿te sigue buscando? Y yo le dije, ¿cómo que lo sigo buscando? Yo con él no quiero nada, yo solo he venido a llevar mis cosas. Le dije, yo solo he venido, y yo no quiero tener ningún problema contigo, así que tú no te metas, le dije. Y ella, ah, que yo, y me cogió del cabello. ¿Ella? Ella me cogió del cabello. Y en eso empezamos, empezó a jalonearme, como yo estaba sola y ella es más treja que yo, ella es más celta que yo. Entonces empezó a jalonearme el cabello, a golpearme, y él me cogía, él me cogía, eso es lo peor que él me cogía, para que ella me pegue. Y yo les dije, suélteme, suélteme, porque los voy a denunciar, les dije. Y ella dijo, ah, ¿me vas a denunciar? Ah, pues con más ganas te voy a sacar tu mierda, me dijo a que me denuncies. Y él le decía, no, ya Fiorella, mejor no le pegas porque ella es menor de edad, ¿en serio que nos va a denunciar? Y él, déjame, déjame, le decía. Y entonces empezó a jalonearme, a pegarme, y yo, suélteme, suélteme, así tratando de soltarme. Dime, ¿ella también es policía? Ella también es policía, ambos son policías. Y entonces en lo que yo me jaloneaba, él me tiró una cachetada, para que, cálmate, me dijo, y me tiró una cachetada en la cara. Y me tiró, en eso que me tiró la cachetada, fue tan fuerte que me tiró a la cama. Y en eso que yo me caí a la cama, él me empezó a, los dos me empezaron a pegar, a pegar, y yo le decía, suélteme, por favor, suélteme, suélteme. ¿Esa habitación dónde está ubicada? En la avenida Tahualpa. En la avenida Tahualpa. ¿Hay más habitaciones contiguas ahí? ¿Es casa hospedaje? Es de alquilar cuarto, pero en la casa hay al lado un cuarto, pero en ese cuarto... ¿Eso sucedió cuándo y a qué hora? Eso fue ayer a las cuatro de la tarde. ¿Y nadie de los vecinos se percató? No, porque ahí hay un vecino que es abogado, pero él no para ahí en la casa. Y él me dice, cállate, cállate, no hagas un escándalo, porque ya me conoces, yo te saco tu mierda. Y le dije, a ver, pégame, pues, pégame. ¿Qué te crees, machito? Porque está de ella aquí, le digo. Y entonces, en lo que ellos me... Él me tiró la cachetada, me empezaron a pegar los dos, los dos me empezaron... suélteme, suélteme. Y él le dice, Fiorella, ya basta, basta, déjame, déjame, déjame. Y ella me seguía jaloneando el cabello, me cacheteaban, me ha rasguñado el brazo. Luego, él me... Ella me quería, no sé, me quería matar, porque me tiró con la botella y yo puse mi brazo así para protegerme la... ¿Tiró con la botella? Sí, para protegerme la cara. ¿Qué botella? No sé de qué... Todo con la euforia, no sé de qué ha sido la botella. Entonces, me protegí con la... Están... Me protegí así y todo el vidrio ha caído aquí en el brazo. Y él... Él no sé qué me quería matar, no sé, pero yo ni siquiera la he insultado, ni nada. Ella ha sido la loca que me ha golpeado. Y entonces, luego me... Él me sacó a patadas. Él me ha sacado a patadas. ¿Sales tú del... No, él no me... Yo, yo le... Yo le quería llevar mis cosas, nada más. Y él... ¿Lo lograste llevar? No, nada. No, no, no he sacado nada. ¿Por qué? Porque él me botó a patadas, me ha sacado a patadas. ¿Qué hiciste? Yo que hice, me salí avergonzada. ¿Por qué? Me salí avergonzada, me salí llorando y con el brazo todo sangrando. Y me fui a mi hermana. Me fui a mi hermana, le conté a mi hermana, a mi hermana indignadas, que se fue a poner la denuncia. ¿Y qué es lo que exige esto? Yo exijo que... Que el... Que tengan su sanción. Porque... Porque no es justo de que a mí él me haga eso y que sirva de experiencia para todas las jóvenes que quizás se enamoran por una cara bonita o por otras cosas. O porque tiene condición de policía de repente. O quizás porque tenga condición de policía. Porque hay alguna... Sí. Y... Que no, que no estén con eso. Que lo sancionen. Porque esos malos policías no deben estar trabajando. Porque es un mal policía. Porque... Y ella también. Ella en vez de proteger, de proteger a los menores, yo ni siquiera me he ido con ganas de seder a atacarla ni nada. Pero es que los dos me han cogido y me han pegado. Yo lo único que pido es que lo sancionen. Que... Que reciban su sanción. Que Dios no se quede aquí. Por eso es que yo... Pues ya la vergüenza. Son unos relajados. Hasta la misma policía en la comisaría le ha dicho a mamá que me aconseje que no esté con estos policías porque los últimos que han salido son unos relajados. Que se van más casos de violaciones, de embarazos, que votan a chicas. Y no, no. Esto no se puede quedar así. Por eso es que quizás mi caso no sea de una violación, pero es algo grave porque me han agredido los dos policías. Entonces yo quiero pedirle que lo sancionen, que esto no se quede así, que reciban lo que merecen. Él me ha estado llamando. Él me está... Llame y llame para que yo retire... Para que yo no lo denuncie. Me ha estado llame y llame hasta que mi hermana le ha contestado y le ha dicho que lo va a denunciar por acoso sexual porque me está atormentando. Me está llame y llame y por favor, yo no quiero que tampoco ni él me llame ni nadie. Yo lo único que quiero es que lo sancionen a los dos por lo que me han hecho porque lo que me han hecho siempre va a quedar en mi recuerdo porque los dos me han cogido. ¡Vamos! 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 Gracias.